hola qué tal el saludo de festiv y en esta oportunidad te quiero comentar que si realizas una grabación desde tu atem mini pro hacia dispositivos de almacenamiento como discos duro usb o tarjeta sd también lo puedes hacer directamente hacia tu celular y aquí te explico el paso a paso cómo hacerlo te diriges al google play de tu celular luego le colocas allí vc y aquí tenemos la opción de vc cámara ahí le damos un clic aquí tenemos alguna información que podemos leer acerca de este app le damos luego a instalar y aquí si esperamos unos segundos a que cargue toda la instalación y vamos a ver en la parte inferior derecha que va a salir la opción de abrir le damos un clic allí y luego tenemos que otorgar permisos aquí tenemos que otorgar el permiso para que se tomen las fotos y graben los vídeos mientras el app esté en uso vamos a permitir que grabe el audio mientras el app esté en uso y vamos a permitir aquí que se accedan a las fotos y contenido multimedia permitir luego tenemos un acuerdo del usuario y una política de privacidad que todo está en inglés le colocamos ok realizó la conexión por usb del atem mini pro como ven aquí y en el otro extremo del cable tengo el tipo usb estándar así que coloco aquí el otg para poder obtener el usb tipo c de esta manera lo que voy a hacer es conectarlo a este celular xiaomi redmi note 8 pro aquí me aparece una imagen como pueden ver dice usb cámara le colocamos un clic y automáticamente me aparece aquí mismo la información entonces aquí podemos ya trabajar directamente desde el celular y podemos grabarlo allí mismo aquí en esta opción del color rojo tenemos la opción de grabar ahora antes de hacer eso ustedes pueden switchar para que se seleccionen que está capturando todo lo que realiza el atem mini pro por ejemplo voy a pasar a la fuente 2 ahí está voy a ponerlo por este lado ahí está fíjense en la fuente de panasonic como está cambiando verdad ahí se puede fijar ahora coloco una imagen que ese estilo ahí está entonces realiza todas las funciones que yo necesito en ese momento y estoy ejecutando allí mismo verdad es una gran opción es la última alternativa que ustedes pueden elegir si no tienen un dispositivo de almacenamiento ya sea un usb disco duro o tarjeta sd entonces te permite hacer la grabación como lo haces le das aquí y le pones récord listo en estos momentos estoy grabando se va a escuchar también mi voz no solamente captura la imagen sino también se escucha así que esto es un gran propósito para que tú puedas utilizar tu celular como un recurso cuando no tengas un dispositivo de almacenamiento por lo tanto para mí es un plan de contingencia lo puedes solucionar de esta manera voy a cortar en estos momentos y se almacena aquí mismo voy a salir de acá le colocamos a los tres puntitos exit salir aceptar y listo ya salí de ahí ahora luego de eso lo que vamos a hacer es dirigirnos en este caso yo lo coloco aquí administrador coloco vídeos y aquí tengo el último vídeo que realizaba si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias gracias ¡Gracias!